La Junta de Andalucía ha acometido 47 actuaciones de eliminación de fibrocemento en centros docentes de la comunidad autónoma durante el periodo vacacional de Navidades. Estas intervenciones se incluyen dentro del plan de retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas, aprobado el pasado mes de julio, y ha incluido también al Instituto Licino de la Fuente de Coim. En nuestro centro también quedaba un pequeño resto de amianto que retirar, no como en otros institutos, nuestro instituto está obligado al nombre de estos otros centros donde sí había más cantidad, en el nuestro en concreto solo es una pequeña habitación de unos 12 metros cuadrados donde está colocado el aljibe y el motor del agua. Aunque la retirada del grueso del amianto que existía en el techo del gimnasio del Instituto Licino de la Fuente se realizó hace 10 años durante la reforma integral del centro, las instalaciones están ahora libres de este material. Los trabajos se han llevado a cabo de forma compatible con el calendario escolar para no interferir en el funcionamiento del centro y según la normativa vigente. Desde aquel tiempo hasta ahora solo permaneció este pequeño habitáculo que ya por fin, en esta Navidad, se ha llevado a cabo el trabajo y se ha quitado. Los padres pueden estar completamente tranquilos, ya en el centro no queda este tipo de material.